Hola, soy Pedrito Z y tú vas a aprender a diferenciar entre un splitter HDMI y un switch HDMI. Un splitter lo único que te hace es que te entra una señal de vídeo y te multiplica para que puedas ver a través de varias pantallas lo que estés reproduciendo en, por ejemplo, un ordenador o Playstation. Y después tenemos un switch HDMI. Este switch HDMI, como veis, incorpora un botoncito. Esto lo que nos va a permitir es decidir en cada momento a través de qué monitor, pantalla o proyector se reproduce el contenido que estemos emitiendo, pues lo mismo, desde un ordenador o desde una Playstation o lo que sea. Y viceversa, si por ejemplo tienes la Playstation y el ordenador conectados a un monitor, puedes decidir si quieres que se te vea la Playstation o el ordenador. Como veis, son cacharros muy parecidos, muy en la línea, pero tienen sus diferentes usos. Como veis, ahora mismo tengo conectado un switch. Este switch lo que hace es traer la señal del ordenador y como veis, y ya marcado por una lucecita, me transmite la señal o al monitor izquierdo, como veis, como veis el derecho está apagado, o al monitor derecho, lo veis, tiene dos salidas por aquí, una por aquí, ¿vale? Si yo ahora le aprieto, se ha apagado este monitor y se ha encendido el otro. Pues bien, ahora ya he hecho el cambio, ahora el switch lo tengo aquí y ahora tengo conectado el splitter. Como veis, la configuración es la misma, la salida del ordenador y las entradas de los monitores, y además tiene un pequeño mini USB conectado al ordenador para darle un extra de energía, ya que tiene que duplicar la señal, ¿vale? Y en este caso lo que tenemos, pues ya veis, la señal duplicada. Pues una vez que sabéis ya más o menos para qué sirve cada cosa, lo importante es saber las características que tiene cada uno. Empezaremos por la alimentación. El splitter, el splitter HDMI, como veis, tiene una entrada, bueno, no sé si la veis, pero os lo explico. Tiene una entrada de USB, pero no es para conectarle nada, simplemente porque necesita alimentación externa, ¿vale? Como tiene que alimentar dos monitores en vez de uno, pues necesita una carga extra de potencia. Incluso hay quien recomienda, pues, tenerle conectado un amplificador de señal. Yo he experimentado con este y, bueno, si es verdad que tienes que tener la alimentación, si no, no ves nada, pero no le haría falta nada más. Después tenemos el switch HDMI. El switch HDMI, como en este caso, que va por botón, lo único que hace es que cuando le apretas al botón, la señal la reparte hacia un lado o cuando le vuelves a apretar la reparte hacia otro lado, actúa igual que si fuera un cable normal de HDMI, por lo que no necesita alimentación externa. Temas de latencia, os preguntaréis si el usar estos componentes puede hacer que la señal se transmita un pelín más lenta, ¿vale? En los switch, totalmente descartado, no hay ningún tipo de latencia, iría a la misma velocidad que cualquier tipo de cable sin usar ningún tipo de conmutador, ¿vale? En el splitter, según el tipo de splitter que compres, puede tener una lejera latencia, que es el tiempo que pasa entre que el ordenador o la play emite la señal hasta que la recibe el monitor. Normalmente no tienen latencia, pero sí que podría existir, según el splitter que cojas, una pequeña posibilidad de que la hubiera, ¿vale? Yo, los que he utilizado y los que he experimentado, no he tenido ese problema. Pero bueno, tener en cuenta que esto, en vez de estar repartiendo la señal a un solo monitor, la está repartiendo a dos a la vez. Y eso, pues, son procesos que requieren su tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que yo, los que he utilizado, nunca he tenido ningún problema de latencia. La resolución que pueden adquirir tanto los splitter como los switches son, bueno, las que pongan la especificación. Pero hay splitter y switches que llegan desde los 480p hasta los 4k o más allá, ¿vale? O sea, por eso el tema de resoluciones no debería haber ningún tipo de problema, ¿vale? Distancia de transmisión. A la distancia de transmisión nos referimos a lo largo que pueden ser los cables que necesitemos usar, ¿vale? Digamos que entramos aquí desde el ordenador con un cable de un metro, ¿vale? Pero después de aquí hacia el proyector, por ejemplo, que suelen estar alejados, son 10 metros de cable, ¿vale? Pues con el switch no tendríamos ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, al final lo único que hace son los contactos y los contactos no tienen problema. En cambio, con un splitter sí que podemos tener algo más de problema, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es de una señal convertirla en dos señales, ¿vale? Por lo que necesita el doble de potencia y claro, al estar a 10 metros de distancia, la cantidad de energía que necesita es muy superior, ¿vale? Que una de las cosas por las que ya trae la alimentación es por el tema de duplicados. Pero cuando los cables ya son demasiado largos, habría que mirar que el splitter que cojamos tenga amplificador de señal. Pues lo que hará será coger la señal y antes de dividirla y repartirla, ampliarla y entonces repartirla. Entonces ahí no tendríamos ningún tipo de señal, ¿vale? Otra de las cosas, y es bastante importante, si nuestra intención es transmitir contenido a nuestros monitores desde Netflix, o sea, es decir, desde la Playstation que emita Netflix a nuestro monitor o proyector, o desde nuestro ordenador que emita Netflix a nuestro proyector o monitor, es importante que tenga compatibilidad con HDCP. ¿Qué es el HDCP? Bueno, el HDCP es una tocada de huevos que lo que evita es que la gente piratee las películas o los vídeos protegidos, ¿vale? Estos lo que llevan es un código que solo artilugios que lleven el decodificador a HDCP son capaces de transmitir. En el caso en el que nuestro conmutador, splitter o lo que usemos, incluso los monitores, no tengan HDCP, lo que nos va a hacer es que, una, no podamos reproducir el contenido, por ejemplo, de Netflix, se quede una pantalla en negra, o, como en otros casos me ha pasado, no podés reproducir en Amazon Prime Video, por ejemplo, no me dejaba poner la resolución a 4K. ¿Por qué? Porque lo escapa para no tener la máxima resolución, que lo puedas ver, pero que no lo puedas ver en todo su esplendor. Entonces, he recomendado que tenga el HDCP incluido para no tener ningún tipo de problema. Espero que con este vídeo os haya quedado claro. Si queréis más explicaciones sobre pequeños gadgets y tecnologías, pues suscribiros al canal. Recordad que en la caja de comentarios podéis hacer cualquier pregunta y que además en la descripción del vídeo dejaré los enlaces para que podáis comprar el que necesitéis. ¡Hasta la próxima!